Hace 100 años y hace 200 años tampoco los ciudadanos disfrutábamos cada uno de nosotros de un coche y menos de varios en una familia, con lo cual esto es acción del hombre. Cuando habla de la acción contaminante de un volcán, un volcán puede contaminar una única vez y cada muchísimos años. La acción del hombre es cada día 24 horas y es más, antes solo el desarrollo estaba en Europa y en Estados Unidos pero es que ahora en todos los países emergentes también están produciendo, contaminando y además con muchísimo más contaminantes de lo que se producen o con restricciones que sí que la tienen los países desarrollados. ¿Usted cree que hay una dictadura climática ahora mismo? No, claro que no. Lo que sí que creo es que tenemos que convivir con un planeta en el que no hay plan B, es el que tenemos y el hombre consume los recursos de nuestro planeta por dos y no es infinito, es finito. Todos los materiales y todo lo que podamos consumir, la contaminación afecta a la producción, afecta a la agricultura, nos afecta a la salud porque todos los, en el momento que podamos hablar con el señor Jara nos podrá decir también él como médico cuántas personas alérgicas y con problemas sanitarios de salud en el asparato respiratorio mueren cada año y sobre todo a los más débiles que más afectan que son niños y ancianos. Y esto es una acción del hombre, directa.